Música Segundo bloque de Mototime y como ya lo hacen habitualmente Este espacio está dedicado a los más pequeñines A los futuros campeones, a los futuros animadores del Enduro Cordobés Que como siempre tienen su espacio, su circuito Y nos demuestran día a día como van progresando Ahí vemos las imágenes Un circuito mucho más pequeño que el de los grandes Pero no menor en dificultad, eh Debían demostrar que quieren y que pueden acelerar Y así lo hacían, para que ustedes lo disfruten junto con nosotros Y que el día de mañana puedan decir Yo lo vi correr de pequeño El ganador Giuliano Rolandi con la moto número 7 Este fue el que se impuso en esta última fecha de Capita del Monte Segundo puesto fue para Ramiro López Tercero Facundo Vázquez Cuarto Juan Ignacio Ferro Quinto lugar lo ocupó Facundo N. Mark Juan Cruz Jr. Vázquez en el sexto lugar Tomaseli Gómez en la séptima posición Testacairo en el octavo lugar Eduardo Copelo Jr. el noveno Y Ezequiel Oliva en el décimo lugar Ya veremos un poquito más adelante Ezequiel nos dio un susto con un pequeño golpe Pero gracias a Dios y a la asistencia médica puesta por la federación No pasó absolutamente nada más allá del susto Y los chicos pudieron concluir su jornada Con tranquilidad y disfrutando la plena Al igual que nosotros Concluimos diciendo los resultados de la primera tanda Que no los pudimos dar Diciendo que en promocionales fue Javier Loza quien se obtuvo la victoria En principiantes El campeón Maximiliano Porta Se alzó con la victoria también en Capita del Monte En Enduro Sport Santiago Obregón fue el primero Noé Garay el segundo Y tercero el campeón Marcelo Pairetti Que necesitaba llegar tercero para asegurarse el título Y así lo hizo Y en máster inicial como lo dijimos Guillermo Bertaina en primer lugar Lucas de Olmos, presidente de los Doctores en segundo lugar Y quien les habla, Mariano Massa En tercer lugar Fueron los tres primeros de esta categoría Que será oficializada seguramente por la Federación Cordobesa En el 2011 Y los chicos que iban terminando Esta competencia Orgullosos Ahí vemos al ganador festejando Juliano Rolandi Y más atrás podemos ver el accidente Ahí la caída Que les mencionábamos antes Hacía presagiar algo más preocupante de lo que realmente fue Gracias a Dios no pasó nada Y como dijimos Los chicos terminaron bien Nos vamos al último corte de nuestro programa de hoy Ya volvemos Lubricantes masa Lubricantes para motos de competición Filtros y aditivos importados Service todas las marcas Avenida Carafa 2754 Villa Cabrera Valvoline Motos en Córdoba es Grupo San Vicente SRL Distribuidor oficial Aceites dos tiempos Cuatro tiempos importados Teléfono 0351-156-168-524 Taller multiservicio Visión 4 de Sergio Bufa Electricidad, alarmas, cierre centralizado Inyección electrónica Diagnóstico y programación Visión 4, mecánica del futuro Julio Roca 1319 Teléfono 468-4142 Por ver su nombre Salvo Se Coordinator 釣---- O Cuatro A Tocar Tocar Me Por